buen día mi gente como lo tratas la cuarentena bueno como ustedes saben aquí en italia estamos la fase 3 casi todo normal pero hay algunas cosas que todavía no la abren como las discotecas las escuelas y los gimnasios podemos el gimnasio yo en verdad ya volví tengo 33 días cuatro días que volví no es nada normal no es como antes sino que nos dejan y una sola vez al día y solamente una hora y tú tienes que una cita antes de tu y tu llama y ellos te dan una cita y tú vas para los restaurantes igual tú tienes que llamar que decir cuántas personas y cuando tú a algunos lugares donde hay más personas tú tienes que esperar afuera tiene que hacer una fila así que estamos yendo por ahora aunque si en verdad como ustedes saben del anterior vídeo yo no es que estaba muy a favor de las de la regla de las cosas que se estaban haciendo porque miren miren lo que está sucediendo en italia ahora mismo no estábamos trancados que estamos todo el mundo dentro de la casa siempre la noticia decía que murieron 800 que murieron 700 que murieron 500 y yo siempre lo dije y lo sostengo ahora todavía de que eso era solamente terror psicológico porque mire qué está pasando no el país comenzó a tener problemas de que el presidente no podía mantener la persona dentro de su casa muchas personas estaban muriendo de hambre muchas personas le estaban pasando muchísimo trabajo entonces comenzaron a abrir las cosas y comenzaron a dejar salir a todo el mundo al improviso así entonces estamos adentro morían todas esas personas desde que nosotros comenzamos a salir desde que nos soltaron desde que todo el mundo libre no se habla más de ninguna mujer oiga ustedes pueden poner cualquier noticiario pueden mirar todo el día y nadie habla de eso es una cosa que se olvidó ya no hay muerto ya no hay nadie entonces yo digo cómo es que cuando estábamos adentro como estamos trancados todo el mundo moría todo el mundo estaba mal y ahora que nosotros estamos afuera nadie muere está todo el mundo bien no se habla de eso entonces por eso yo dije que desde el inicio eso era solamente cosa para tener la gente en miedo para tener la gente dentro de su casa y en verdad funcionó porque mire no tuvieron 33 meses adentro de la casa y mucha gente pasando problema y al final no se solucionó nada otra cosa muchas personas que no están trabajando todavía porque muchas personas que no están trabajando los cheques que te tiene que dar gobierno todavía no han llegado pero entonces a personas que hicieron trampa de personas que hicieron cosas que no tenían que hacer para recibir ese dinero lo recibieron y algunas personas yo conozco que los recibieron dobles personas que no tenían ni siquiera que recibir ese dinero cosa que no tenía que así porque como yo dije aquí es más pequeño que eeuu de eeuu no pasó eso en eeuu cada persona recibió 1200 dólares aquí nadie ha recibido nada lo máximo que te ofrecía eran 600 euros 400 euros y el que vive aquí el que sabe la vida aquí sabe que la vida aquí es cara y aquí un trabajo normal lo que tú ganas son de 500 800 euros si tú ganas más de ahí tú tienes que trabajar todo el día y tiene que trabajar como un burro y ahora mismo muchísima persona muchísima gente que tenían código sus actividades cosas privadas no las pueden ni siquiera volver a abrir porque no hay dinero no hay cómo hacerlo pero bueno esas son otras cosas que yo lo voy a profundizar en otros vídeos y esto era un vídeo rápido yo le quería hacer a las personas para que sepan de que el canal nos ha abandonado de que estamos activos yo tenía así para el día que no subía nada pero era porque como le dije estaba ocupado llegó el verano volvimos a salir yo o sea yo salgo con la moto para ustedes para lo que no saben yo soy un corredor de moto en la calle no profesional más peor como se dice aquí entonces eso es lo que en el verano a mí coge más de mi tiempo y eso es la cosa que estoy haciendo ahora desde que pueda le voy a hacer un vídeo yo salí ya dos veces voy a ver si le puede hacer el vídeo de este domingo sábado que salgo a mí me apasiona mucho me gusta mucho y para las personas que son apasionados de moto si ustedes la quieren ver si ustedes quieren saber de alguna información basta que usted me escriben en los comentarios quieren que yo le hago un vídeo especialmente de eso de la moto ustedes me lo escriben ahí en los comentarios bueno mi gente ya ustedes saben nos vemos en el próximo vídeo